Yo soy Alain Pérez y quiero saludarlos, quiero enviarles un saludo para la página web y todos los amigos de Casa de América. Yo soy cubano, soy latinoamericano y me siento muy contento de poder compartir este momento con ustedes y que me acojan y me den cobijo y una buena sombra. Gracias por tenerme aquí en su casa. Apetecible es mi tercera producción, mi nuevo disco En Solitario. Yo soy músico que desde que empecé a trabajar profesionalmente he colaborado siempre con muchos artistas. He tenido la suerte de estar rodeado de mucha gente, con artistas de mucho peso, de mucha experiencia y muchos recorridos y reconocimiento internacional. Que vino María primero, María después, una María que ya no me quería y otra María que me quiere bien. Apetecible es un disco que impulsa nuevamente mi carrera en solitario. Cuando supe que ya no me quería, busqué otra novia para enamorarme. Ay, se me olvidó y lo que iba a cantar eso pasó. Un disco que está lleno de música de ayer, de hoy y música que expone también el concepto de fusión, que es mirando siempre al futuro. María que se fue, María que vino, María primero, María después. Esta noche me acompañan 11 músicos, una banda con toda la sección rítmica, percusión, batería, conga, piano bajo, guitarra eléctrica, tres metales, coros, dos coros. Pero también se le suman las invitaciones especiales de grandes músicos, de grandes amigos. Una María que ya no me quería y otra María que me quiere bien. El gran público puede ser sensible, puede ser mucho y puede estar sordo también. De todas formas, mi disco no es de latin jazz. Mi disco es de fusión, mi disco es de música cubana con diseños de la música internacional. Cuando supe que ya no me quería, busqué otra novia para enamorarte. ¿Qué tiene España? España tiene que es la madre patria. Empezando por ahí, ¿no? Y bueno, yo creo que la historia se repite, los cantes de ida y vuelta, yo creo que nos toca ahora a nosotros tirar para acá, ¿no? En la historia, una vez, ha acontecido que ustedes estuvieron por allá, ustedes nos descubrieron, por suerte. Y bueno, después pasaron los años, ha pasado el tiempo y a través de la historia y la situación que hemos estado viviendo nosotros en Cuba, los músicos cubanos han salido disparados, o sea, por su propia voluntad, por su propia voluntad han salido disparados al mundo entero. Y España ha acogido muy bien a los cubanos, a los músicos cubanos y en general a toda la gente que viene de allá. Y después de Estados Unidos, el otro día estaba diciendo después de Estados Unidos, España yo creo que es la plaza más importante, la segunda plaza más importante de músicos cubanos que existen en el exterior. De la música española lo que más me ha contagiado ha sido el flamenco. El flamenco fue una de las cosas que llegó a mi vida y despertó una ilusión nueva, una motivación nueva para mí, que estaba recién llegado aquí en España, dos años, casi tres años ya, y llegó un momento de que tenía 20 años, yo me quedé aquí con 20, 21 años, y yo salía para la calle buscando el contacto con la música, como pasa en Cuba, como hacía en Cuba. Y solo pude vivir eso, solo pude encontrar eso con los flamencos. Entonces el flamenco yo creo que es muy parecido a la música cubana, porque se vive intensamente, de noche y de día, y en la calle. La enamoré para enamorarte, la hice mía para hacerte mía, le di los besos que ya no te doy, le leí los versos que te leía, quise llamarla como tu María, y desde luego María se llamó, María que se fue, María que vino, María primero, María después, una María que ya no me quería, y otra María que me quiere bien.